Estamos con Orlanda D'Andrea, directora de Educación del municipio. Bueno, escuelas a mano, usted nos va a contar. El programa tiene dos aristas, una que tiene que ver con los alumnos y ofrecer los distintos puntos tecnológicos que tenemos en Junín, Casistas del Saber, Punto Digital y los Hub como espacios donde los alumnos pueden ir a hacer sus actividades de continuidad pedagógica que impliquen navegar por la web, buscar información, imprimir material, siempre acompañados de un responsable dentro de cada uno de los espacios. La otra arista tiene que ver con la impresión de cuadernillos de esta misma continuidad pedagógica que están haciendo los docentes que hasta el momento lo pagaban con sus propios recursos y ahora les damos la posibilidad de hacerlos con recursos municipales. Todo este programa se canaliza con un mail que es la comunicación oficial escuelas a mano arroba junín punto gov con velarga punto ar y a partir de ahí se puede coordinar o la llegada de los alumnos a los distintos puntos tecnológicos o la impresión de los cuadernillos. Recordemos que los puntos tecnológicos están bien distribuidos en la ciudad porque como estamos aquí en Dipolito y Origoyen, tenemos el SIC de Avenida Alvear y Alberti y también el SITE que está allí en Avenida Arreglada, bueno, distribuidos para que los alumnos puedan llegar a tener esta herramienta tan importante y más que en el día que estamos viviendo con el tema de Zoom y esas clases digitales que se dan. Exactamente. Siempre se los va a ubicar en los lugares más cercanos a su domicilio y los nenes que tengan la participación en clases virtuales por Zoom van a tener una particularidad y una priorización porque como van a usar el audio y no les vamos a dar las vinchas por una cuestión de protocolo, vamos a tratar de priorizar que ellos estén en ese momento solos. Bueno, y también la otra de los cuadernillos, la impresión, hoy con el tema de los costos y demás, bueno, el municipio se hace también cargo de eso, brindando de herramientas fundamentales. Sí, esto era algo que cuando entregábamos los módulos de SAE y acompañábamos esas entregas, era algo que los docentes nos venían diciendo, así que bueno, llegado a fase 4, que ya podíamos circular con mayor normalidad, entre comillas, en la calle, pudimos lanzar este programa que ya lo teníamos pensado hace mucho, pero bueno, en la contingencia de la pandemia era poco probable que se pudiera visibilizar. Y hoy, a partir de ya hoy en fase 5, sí lo podemos hacer. Bueno, todo esto también se suma a Orlanda, a todo lo que se viene trabajando con respecto a los docentes, con el doctor De Rosa, bueno, las clases virtuales para ver el tratamiento de los chicos, bueno, todas cuestiones que hacen a este momento, ¿no? Exactamente, ese con el doctor De Rosas, ese es otro programa que se llama Con la escuela y con vos, que le brinda herramientas a los docentes para prepararnos a esta vuelta a clases presencial, porque si bien los alumnos están teniendo sus clases de manera virtual, sabemos que hay un montón de conflictos que tienen que ver, y ayer en uno de los encuentros con los representantes legales de las escuelas privadas lo estuvimos conversando, angustias, tristezas, miedos, los chicos de sexto año, los que están en primer grado, bueno, nos vamos a encontrar en esta vuelta a clases con muchas de estas situaciones, y la municipalidad ahí está, para darles esta herramienta a los docentes, articulando con las distintas áreas y direcciones, ofreciendo posibilidades de canalizar estos conflictos. Bueno, pensando en el docente, pensando en los alumnos, pensando en todos, bueno, para que la vuelta a clases sea por lo menos más tranquila y más cómoda de lo que se prevé. Exactamente, y también en este pensar en los docentes y en los alumnos, les buscamos posibilidades de hacer durante este receso invernal, así que los hub, todos los puntos digitales, en realidad están funcionando normalmente para que los alumnos puedan venir acá a trabajar, a lo mejor en alguna materia que tengan alguna dificultad, están abiertos, se comunican también con ese mail a través de los directivos o docentes, o pasan y coordinan con los chicos, y también tenemos una, estamos pensando en una herramienta de soporte técnico a los docentes durante estas dos semanas, para que saquen dudas acerca del uso de plataformas virtuales, el compartir pantallas, el preparar trabajos para compartir con sus alumnos, así que vamos a hacer un curso de apoyatura. Un trabajo integral, integral para todos. Exactamente, para eso está el municipio, para eso está el gobierno de Junín, para acompañar las gestiones de los docentes. Gracias.